Hola a todos soy Viso y hoy os traigo un pequeño truco más En este lo que vamos a ver es nuestro soldado ingeniero Que puede desarmar explosivos enemigos tales como claymores Como podemos ver aquí Las claymores enemigas se pueden desarmar manteniendo la R En caso de ser de ordenador Y si sois de consola pues la tecla con la que cogeis vuestras propias minas Pues sirve para desarmar Para recoger la misma tecla para recoger lo que sean Ya sean explosivos como podéis ver Claymores y también minas También podemos recoger las minas enemigas Cualquier explosivo enemigo las podemos recoger Ya que somos un ingeniero Aquí estamos viendo como recogemos las minas Manteniendo la R No se destruye con el suplete como podéis ver No se destruye así como así Solamente las podemos recoger con la R Si os preguntáis si podemos usar las minas enemigas Que recogemos la respuesta es no Únicamente desarmamos los explosivos enemigos No lo podemos utilizar Ni las creemos ni los C4 ni las minas Solo las vamos a recoger Para que no las sufríen contra nosotros Y si conocéis algún truco más me lo decís Como siempre yo le haré los créditos Y si os ha gustado like, favoritos y si no no Y nos vemos en el próximo truco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!